Y ante la crisis energética que soporta Ecuador, la Cámara de Comercio de Quito promueve la campaña Ecuador Ahorra. La propuesta para las empresas es apagar luces innecesarias, desconectar dispositivos en modo de espera, stand-by, emplear iluminación LED en las áreas de trabajo. Se estima que con el ahorro de dos dólares por planilla en cada empresa, el ahorro colectivo será del 20%. Por este motivo, la Cámara de Comercio de Quito extiende la invitación a todas las empresas y gremios a unirse a Ecuador Ahorra.